y chicos buenas tardes el día de hoy vamos a hablar señales de seguridad e higiene industrial ok seguimos seguimos con el tema de defensa civil y vamos a incluir los señales de seguridad muy bien señalización tiene como una función fundamental llamar rápidamente la atención de una persona sea en una situación de peligro o haciendo que el individuo reaccione de un modo previamente establecido de seguro chicos que algunas señales que vamos a ver en el transcurso de la diapositiva lo hemos visto sea en el centro comercial en los hospitales en el colegio en muchos lugares seguimos por su amplio uso destacan las señales ópticas dentro de estas se incluyen las señales de seguridad luces letreros y etiquetas como podemos ver la is en las imágenes no y lógicamente chicos el semáforo que todo lo hemos visto los semáforos que que más tenemos ejemplos de prohibición tenemos como señal prohibido fumar que eso lo hemos visto en los hospitales en los restaurantes esta señal muy importante no prohibido fumar hay personas que fuman dentro de un establecimiento y no hay una señal donde pueda decir que está prohibido fumar es por eso que los restaurantes los centros comerciales los hospitales dicen prohibido fumar que más tenemos área restringida un área donde no todas las personas pueden ingresar solamente las personas que son o que trabajan en el establecimiento pueden pasar por eso dice área restringida no prohibido el paso también no use el ascensor en caso de emergencia también hemos visto que en un caso de emergencia no usar el ascensor en caso de un sismo por ejemplo en caso de un sismo o terremoto no usar no es recomendable usar los ascensores que más tenemos ejemplos de obligación tenemos como usar los guantes utilice elementos de protección personal no use protector de oídos estas son señales chicos que vamos a ver en un trabajo no por ejemplo usar mascarilla use gafas protectoras use protección facial usar guantes es para evitar chicos tipos de accidentes que más tenemos y muy importante que yo también sé que lo han visto ejemplos de advertencia no señales de advertencia por ejemplo atención riesgo eléctrico que más tenemos tenemos a ver un momento tenemos sustancias o materias inflamables tenemos carga suspendida en altura cuidado el piso está mojado esto normalmente el cuidado piso está mojado lo vemos por ejemplo en los supermercados en los hospitales cuando las personas personal de limpieza está limpiando quizás un agua que se ha caído o de repente el piso entonces colocan su letrero y la señal que dice no piso cuidado piso mojado porque qué pasa si la persona de limpieza no coloca esa señal o sea imagínense cuántas personas se van a caer porque el piso está semi resbaloso entonces por eso las personas que limpian personas de limpieza colocan esa señal cuidado piso mojado qué más tenemos cuidado caída de objetos no hay vemos un martillo objetos que nos pueden hacer daño qué más tenemos cuidado superficie superficie caliente cuidado tránsito de montacargas cuidado balones de gas sustancias o materias tóxicas también tenemos atención con sus manos y atención peligro y caídas muy bien muy bien chicos qué más tenemos tenemos ejemplos de información contra incendio justo tocando el tema de defensa civil de fenómenos y desastres naturales acá tenemos la primera señal tenemos de salida que sé que todos muchos hemos visto tenemos salida de emergencia en un caso de sismo en un caso de un terremoto tenemos que ver las señales de salida que es muy importante porque si tú no ves las señales de salida como explicaba no en los cines por ejemplo hay señales de emergencia hay señales de emergencia es más antes que empiece la película indica donde están las puertas de emergencia donde se encuentran las salidas y es muy importante que sepan donde evacuar donde se puede salir en un caso de un sismo de un incendio que más que más tenemos salida no camilla de emergencia también primeros auxilios que más lo más importante chicos un extintor en un caso de incendios también gabinete de incendios y escalera de evacuación que más y bueno chicos eso sería todo por el tema de hoy espero que les haya gustado cualquier cosa no se olviden chicos escribirme en la plataforma y cualquier duda yo las voy a responder muchas gracias cuídense